Le saca la tapa de la chocolate, le saca la tapa de la chocolate y le va a poner una cucharada de cacao Le coloca una cucharada de cacao y va por más, le va a colocar otra cucharada de cacao Segunda cucharada y se anima a la tercera Bianca Pelotas chicas, pelotas grandes, que pelota la de Fernández Le saca la tapa, le va a colocar un poco de leche, le coloca la leche, le coloca la leche un poquito nada más Para poder sacar los grumos, le agarra, le está sacando los grumos Que muñeca tenés Bianca, que muñeca tenés Bianca, no lo puedo creer Bianca Y le coloca la leche completa, le coloca la leche completa y sigue colocando la leche Dice Bianca y le sigue colocando la leche Y estamos contentos Bianca, mira lo que es la chocolatada Bianca Y la agarra y la va a tomar, y la agarra y la va a tomar y la tomó La tomó la leche chocolatada Bianca Gracias vieja por hacerme Argentina y el papá de esta nena Bianca Bianca te quiero mucho Te quiero Gracias vieja por hacerme Gracias vieja por hacerme Gracias.